Hola a todas, buenas tardes. Hoy estamos en nuestra quinta sesión de nuestro curso Los derechos de las mujeres son derechos humanos. Bienvenidas. Como de costumbre vamos a tener como cinco minuticos para que se vayan conectando, pero les voy dando como los anuncios parroquiales de costumbre. Uno, tuvimos como un pequeño problema técnico con la grabación de la semana pasada, pero ya se las mandamos. Se las mandamos hace un ratico, así que en sus correos van a encontrar el link de la grabación de la sesión número cuatro que fue sobre mecanismos internacionales, Naciones Unidas. El día de hoy vamos a tener una sesión muy, muy chévere que sé que la van a disfrutar, que va a ser enfocada a todo lo relacionado con la comunicación digital, con enfoque de género en tiempos de pandemia. Esto es muy importante porque ahora todo lo estamos haciendo, casi que, bueno, casi todo lo estamos haciendo a través de una pantalla. Entonces, qué chévere como que poder tener herramientas para cómo comunicar bien, cómo comunicar asertivamente, etcétera. Y tenemos una súper panelista que ahorita la conocerán, Marisela Quiroz, sé que les va a encantar. Bueno, anuncios parroquiales. Bueno, uno, lo que ya les decía hace un momento, en sus correos ya están la grabación de la clase de la semana anterior. Eso se lo acabamos de mandar. Por favor, recuerden revisar en spam y también en publicidad, que la semana pasada nos decían que en publicidad podían estar yéndose los correos. ¿Qué otra cosita les quería mencionar? Ah, claro, ya la otra semana vamos a tener nuestro cierre. Estamos muy emocionadas. Ya tenemos confirmada a unas mujeres fantásticas para el cierre. Entre ellas va a estar la comisionada de la CIDH para los derechos de las mujeres, Margaret May McColley. Así que estamos muy contentas. Sabemos que va a ser una sesión de cierre muy, muy chévere, muy interesante. Porfa, las personas que no están recibiendo los correos, recuerden ingresar a spam y también a publicidad, que hay veces que se va por ahí. ¿Por qué es tan importante que estén revisando esto? Porque la próxima semana, cuando, bueno, después que terminemos, cuando empecemos a mandarles los certificados de participación en el curso, por ahí les van a estar llegando. Así que recuerden, por favor, revisar los correos. Otro anuncio, como de costumbre, no vamos a tomar lista porque ya cuando ustedes se inscriben por Zoom, ya ahí queda eso como registrado. Así que no necesitamos tomar lista. Bueno, por acá nos saluda Juana de la Defensoría del Pueblo Regional Atlántico. Hola, Juana. Bueno, vamos a tener hoy una sesión muy, muy interesante. Les recuerdo que ya la próxima semana va a ser nuestro cierre. Estoy muy contenta de que lo hicimos, hicimos este curso, que ha sido muy bonito, esta primera corte. Vamos a ver si nos animamos a continuar realizando más cortes sobre este curso para poder ahondar en los derechos de las mujeres, para poder ahondar en los mecanismos y las formas que tenemos para exigir nuestros derechos. Ya en dos minuticos vamos a arrancar esta sesión, como les venía contando. Esta sesión es sobre las, todas las herramientas digitales, sobre todo las, la comunicación digital en tiempos de pandemia, una comunicación digital con enfoque de género. Cómo podemos comunicarnos asertivamente a través de las pantallas, a través de las redes sociales, cómo podemos incidir desde nuestros aparaticos telefónicos. Vamos a hablar un poco de eso hoy porque sabemos que no es un tema fácil para todas, que algunas nos cuestan más que otras, entonces va a ser algo muy, muy interesante. Último anuncio parroquial antes de empezar. Les cuento que, bueno, ya la otra semana va a ser nuestro cierre y la idea es que ustedes puedan realizar un entregable, las que quieran. Esto es algo tranqui, es algo muy voluntario. Este entregable lo vamos a colgar en nuestras redes sociales, en nuestra página web, entonces sería muy chévere que lo pudieran hacer. Recuerden que puede ser un escrito chiquito, puede ser una fotografía, un audio, un video, lo que quieran, que les haga reflexionar sobre lo que hemos venido trabajando, sobre género y demás, sobre todas las sesiones que hemos visto desde conceptos básicos, mecanismos nacionales, la CIDH, Naciones Unidas, ahora lo que veremos hoy sobre comunicación. Ángela Becerra, nos escribe que si le podemos ver el nombre, sí Ángela, lo vemos. Entonces, como les venía contando, por favor, si quieren realizar, pues entregar alguna de estas, de estas como que resultados de su trabajo, ya sea un escrito, un audio, demás, eso lo pueden hacer mandándolo a mi correo, ustedes los conocen, monroy arroba raceanequality.org, igual ahorita se los escribo, esto lo vamos a publicar y le vamos a dar todos los créditos, obviamente vamos a decir, esto le escribió fulanita, ta ta ta, o esta fotografía de tal, o este audio, este video, lo que quieran mandar, una pintura, un cuadro, lo que quieran, que sea de su autoría, eso va a ser un entregable que vamos a estar recibiendo en los próximos días. Bueno, ya son las cinco y seis minutos, así que arrancamos, el día de hoy tenemos una súper invitada, como todas nuestras talleristas, que han sido una maravilla. El día de hoy estamos con Marisela Quiroz Díaz, Marisela estudió Antropología en la Universidad de los Andes, en Colombia, con énfasis en Historia del Arte y Arquitectura. Desde el 2011 se ha dedicado a trabajar en distintos proyectos dentro de las industrias culturales. Actualmente trabaja como independiente en gestión cultural y como asesora de emprendedoras culturales. Ha hecho parte de distintos colectivos y eventos. Considera las redes sociales como la herramienta más inmediata para generar conciencia e impacto social. Bueno, Marisela, te doy la bienvenida. El espacio es todo tuyo. Gracias, Meli, y gracias también a Pablo, Alejandro y a Bresan de Quality por la invitación. Gracias a quienes están acá conectados, estaba viendo, les voy a decir algunos nombres hacia el azar. Gracias a Adriana, a Diana, a Mariana Barro, a Miriam, a Olga, a Susana, a Siamara, a Jay, Mariana. Bueno, y a todas ustedes, a quienes nombré en representación, a quienes están hoy conectadas y quienes han estado conectados a lo largo de este proceso. Las felicito por darse este espacio. Y bueno, también es súper interesante este tema para el cual me invitó Meli, porque es un tema muy cotidiano, pero tiene su ciencia. Entonces, les voy a compartir, tengo una presentación, entonces les voy a hablar unos puntos, y luego dejamos un espacio abierto para escuchar historias, escuchar comentarios, preguntas, y para aprovechar al máximo ese espacio del compartir. De todas maneras, les invito, si tienen preguntas, si tienen preguntas, que las vayan anotando en el chat, para irlas luego viendo, o esperan al final cuando ya sea el momento para compartir. Bueno, entonces vamos a compartir pantalla. Porfa, Meli, me haces así dedito cuando ya esté en la pantalla. Se ve bien. Ahí se ve. Espectacular. Vale. Entonces, estamos en este espacio que se ha titulado Comunicación Digital en Tiempos de Pandemia. Ahora, claramente, como estamos en un tema de redes sociales, aquí les comparto mi usuario, este es mi usuario en el mundo digital. No significa que use todas las redes sociales, de eso vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, vamos a seguir por acá. Listo. Entonces, la gran pregunta, ¿para qué sirven las redes sociales? Yo enumero estos puntos básicos, ¿no? Visibilizar, visibilizar y vayamos pensando tanto a nivel personal como a nivel, ya sea de nuestro colectivo, de nuestra organización, de la campaña que queremos impulsar. Entonces, lo primero es visibilizar, mostrarnos, mostrar lo que hacemos. Informar. Informar también, ya sea de lo que hacemos a nivel personal, qué comemos, a dónde vamos, con quién estamos, o informar de un tema en específico, en este caso de una causa, puede ser, ¿no? De una situación que queremos dar a conocer a estas personas, a la audiencia, a los seguidores. Reflexionar. Este es un punto importante que a veces no le damos tanta importancia y creemos que las redes sociales o solamente algunas personas pueden utilizarlas para reflexionar. Entonces, esto es algo muy importante. Podemos dar mensajes poderosos con pocas palabras, con muchas palabras, pero generar reflexión en nuestra audiencia, porque si estamos conectados con una causa, debemos generar análisis, generar pensamiento crítico, generar por lo menos que las personas se cuestionen en torno a ese tema. Protestar. Estamos, todos sabemos, en un momento, digamos, del paro nacional, que no ha sido el único. Entonces, también sabemos que no va a ser el único. En el futuro habrán otros momentos de pronunciamiento de la sociedad civil y, de todas maneras, quienes hemos escogido declararnos como activistas o hemos decidido trabajar en el sector social, ya sea de lleno o por un tiempo, no importa. Sabemos lo importante que es el uso de las redes sociales para protestar, para manifestarnos. Y el último punto es compartir. Podríamos decir, para mí, este último verbo de compartir es el más importante porque a la larga es lo que precisamente sostiene las redes sociales y es el hecho de compartir contenido, compartir tus pensamientos, tus fotos, todo, todo lo que quieras hacer. Pero es una herramienta muy importante que tampoco le ponemos mucha atención y es a la pregunta de qué estamos compartiendo con nuestra audiencia. Y quiero devolverme un poco al título inicial de esta presentación, de esta sesión, que es comunicación digital en tiempos de pandemia. También quisiera que ahorita cuando habláramos me contaran si hubo algún cambio o si quieren ir describiendo en el chat, si hubo algún cambio en ustedes en la manera como utilizaron sus redes sociales durante la pandemia o a partir de la pandemia, por ejemplo. Muchas veces en nuestra vida suceden acontecimientos que nos acuden y nos indican que de pronto estamos haciendo las cosas mal, que las podríamos hacer de otra manera. Entonces me gustaría saber ustedes, ya sea en su vida personal o también qué percibieron en su entorno de las personas sobre cómo utilizaban sus redes sociales durante la pandemia o a partir de ella. Voy a dar un ejemplo sencillo. Yo creo que varios de nosotros percibimos que muchas personas empezaron a cocinar más, empezaron a ir más a la cocina y por ende empezaron a compartir. O también algunas personas activaron emprendimientos propios o proyectos propios y empezaron a utilizar sus redes sociales para vender productos y ofrecer productos a través de ellos. Entonces, bueno, también para sintonizarnos, entendamos que redes sociales, vamos a ampliar un poquito más el concepto, más allá de este conjunto de plataformas como lo son Twitter, Facebook, Instagram. Sabemos que hoy en día WhatsApp puede ser utilizada y tiene unas herramientas como una red social también. Y hay otras que también vamos a conversar un poquito de ellas. Listo. Entonces, sobre esto, es importante antes de continuar teniendo en cuenta los puntos anteriores, visibilizar, informar, reflexionar, compartir. Si vamos a continuar y si realmente queremos incorporar las herramientas tecnológicas para ampliar aún más el concepto de las herramientas digitales para nuestras causas o para nuestro emprendimiento, para nuestro proceso de empoderamiento financiero, creativo, es importante que empecemos a ver estas herramientas y estas redes como una herramienta en lugar de una barrera. Yo sé que muchas de nosotras, no importa nuestra edad, no importa de dónde venimos en algún momento, puede que nos hayamos sentido un poco incómodas con el manejo de alguna herramienta o de un celular, nos sentimos como raras, oxidadas, creemos que de pronto eso puede ser ya de otra generación. Y eso es algo que puede que persista porque, de todas maneras, los avances tecnológicos siguen y siguen a pasos agigantados. Entonces, si es algo que requiere de actualización constante, esa es la realidad. Cuando creemos que ya tenemos manejada y entendemos una red, la actualizan, le meten nuevas funciones y hay que hacer todo un nuevo proceso para incorporar esas funciones y utilizarlas a nuestro favor. Eso es lo más importante y eso es como un gran mensaje que les quiero dejar. Y es que la tecnología debe trabajar para nosotros, no nosotros para la tecnología. Puede sonar obvio, pero, por ejemplo, esos momentos en donde pasan un día, dos días, y no hemos compartido o no hemos escrito en Facebook, no hemos compartido algo, y como que nos empezamos a sentir mal y nos sentimos como, entre comillas, con la obligación de compartir. Eso es una alerta de que le estamos trabajando a la red social. Porque básicamente la red, pues, depende de sus usuarios. Entonces, ojo con esos comportamientos, esos sentimientos, siempre debe ser utilizada como una herramienta que nos sirva a nosotros para nuestros propios propósitos, no al contrario. Bueno, acá tenemos, yo quise enumerar unos pasos claves para, pues, los pasos claves y mínimos que considero importantes en el manejo de una red social. Lo primero, lo primero es definir el propósito. No es escoger la red social. Algunos dirían, como, no, yo voy a empezar por Twitter. Pero espérate, antes de escoger ir, de lanzarte a la red y de lanzarte a abrir una cuenta, un usuario, piensa primero para qué necesitas esa plataforma. ¿Cuál es tu propósito? Yo les voy a dar acá unos ejemplos. Y es, por ejemplo, para expresarte, para expresar tu opinión, para informar una realidad, una causa o sobre una temática. Puede ser para convocar. Tal vez, tal vez eres de las personas que organiza, ya sea talleres online, ya sea encuentros presenciales, como es mi caso, que soy gestora cultural. De pronto, dar a conocer una organización. Muchas de ustedes sé que hacen parte de colectivos o están planeando o pensando abrir un colectivo. Entonces, es otro propósito. Conectarte con otras personas interesadas. También, o sea, lo que se llama networking o simplemente conectarte, ese es otro aspecto. Entonces, repasemos. Expresarte. Si ese es tu propósito, una buena red social puede ser Twitter. Sabemos que Twitter funciona con unos mensajes cortos, digamos, inmediatos. Y cada vez es una red también que se está ampliando. Hace poco me enteré que Twitter abrió lo que se llama Twitter Space o espacios de Twitter. Y son como salas. Si ustedes han utilizado Zoom y que a veces dividen en salas a la audiencia. Entonces, Twitter ahora ofrece eso. Unas salas de conversación con unos temas específicos. Y todo es intercambio de opiniones. Allí que es importante luego, digamos, ejercitar es mensajes cortos, contundentes y que digan, pues, lo que ustedes quieren manifestar. Informar una realidad. Allí es súper importante una red que les dé versatilidad en el contenido. Es decir, que puedan postear algo a nivel de diseño gráfico, que puedan postear un video, que puedan escribir también. Porque también el contenido tiene distintas maneras. Y una causa o una temática, por ejemplo, si a mí me gustan los temas de medio ambiente, me puede servir una fotografía de una playa descuidada, como también me puede servir un testimonio de una persona que vive en esa playa. También me puede servir diseñar una diapositiva con cifras en donde narre cuántas toneladas de basura hay o cuántos animales fallecen a causa de la contaminación. Dar a conocer una organización aplica lo mismo. Y conectarte con otras personas. Allí LinkedIn puede ser una buena plataforma para empezar. Sabemos que tiene un enfoque en lo profesional. Entonces, allí es muy importante que piensen primero su propósito antes de, digamos, arrancar a lanzarse a una plataforma. Bueno, luego tenemos identifica tus fortalezas y debilidades. Esto es súper importante porque cada una de nosotras, como cualquier ser humano, tenemos nuestros gustos, nuestras fortalezas. Y no se trata de, ahora me tengo que empezar a hacer videos y yo no soy buena en videos, no me gusta aparecer en cámara. No importa. Piensa primero lo que te gusta hacer, en qué eres buena, qué tan bien quisieras aprender. Eso es importante. De pronto hay algo que no manejes, pero tienes el interés de manejarlo y defínelo. Por ejemplo, te gusta diseñar, lo que se puede hacer y puedes además mejorar a medida de que manejes la red. Vas a encontrar herramientas, seguramente vas a encontrar cursos gratuitos o le inviertes a un curso de diseño. Entonces, eso es importante. ¿Te gusta escribir? Genial. Como decíamos, Twitter puede ser una buena herramienta. Facebook también da la opción de escribir textos más largos. En fin. Y hacer videos. También Instagram, por ejemplo, está cada vez más muy diverso y con unas herramientas en la realización de videos, como es la última función que más están impulsando, que son los Reels. Ahí el desafío es, digamos, que tienen que ser videos cortos, pero dan una versatilidad muy amplia y tienen bastante alcance. Tercer paso clave. Escoge y estudia la o las redes sociales que más se acomoden a esto. Entonces, venimos de un proceso de pensar cuál es mi propósito, en qué soy buena, y ahora sumando estos dos, escojo la red y la estudio. ¿A qué me refiero con estudiar? A cacharrearle, a ver las funciones, a ver, digamos, a estar atento a las nuevas actualizaciones. Y ahí sí es simplemente utilizarla. Utilizarla de manera regular y explorarla. Así como cuando uno se mete a una página web y tiene curiosidad y se mete a todos los vínculos y los links y los botones para ver qué información tiene ahí, bueno, esa es la actitud que hay que tener con la red social que escojamos. Yo hablo de la red porque sé que a veces manejar dos o tres puede ser mucho. Nuevamente, si no está alineado con tu propósito, con tus habilidades, mi recomendación es que busques otra red que te haga sentir cómoda y digamos que sea de fácil manejo. Entonces, aquí pongo un tema y es, ten en cuenta tu tiempo disponible. Generar contenido, postear, publicar, requiere tiempo porque hay que planearlo. Entonces, hay algunas redes sociales que se mueven mucho más rápido, como es el caso de Twitter. Si tú no eres una persona que está mucho en el celular o que está mucho de tiempo ahí como, voy a escribir, voy a escribir sobre esto, entonces es mejor que Twitter no lo tengas como tu red social principal. Ojo aquí algo importante y es, volviendo al propósito, que yo soy súper enfática en eso, podemos tener redes sociales que utilicemos con un propósito mucho más personal. Solamente que lo enmarco acá porque estamos en un programa hablando de derechos humanos y los derechos de las mujeres. Entonces, me enfoco en cuando tenemos una causa o una información que compartir o que queremos expresarnos. He tenido, tengo amigas, tengo amistades que utilizan las redes sociales para distraerse, físicamente para distraerse, porque de pronto su carga laboral es muy alta o ya trabajan en el sector social y utilizan las redes sociales para descansar. Y eso es válido también. Por eso vuelvo al número uno. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué la necesitan? Y, como les digo, acá cada red tiene su dinámica. Tiene su dinámica en cuanto al tipo de contenido que acepta, en cuanto a la velocidad que les mencionaba y, nuevamente, siempre hay actualizaciones. Es importante estar al tanto y por eso me refiero a estudiar la red. Bueno, vamos a pasar acá. Entonces, ya los últimos pasos es el cuarto paso que les recomiendo es empieza a diseñar y crear contenido. Y ya después de los tres primeros pasos estamos listos porque con esto en mente, el diseñar contenido que para algunas personas es lo más complejo porque si saltamos a generar contenido es como enfrentarse a la hoja en blanco. Y eso es muy demorado porque es como, bueno, ¿y qué voy a hacer? En cambio, si yo pienso primero cuál es mi propósito, qué me gusta hacer y escojo la red y conozco qué herramientas me ofrece la red, ya voy a saber qué hacer y eso, por ende, va a ser mucho más fácil para pensar qué tipo de contenido voy a diseñar de acuerdo y que cumpla el propósito que estoy buscando. Bueno, allí lo más importante son dos palabras claves que es calidad y regularidad. La calidad, tranquilas, se logra con el tiempo. Menos mal ya hace unos años han surgido plataformas de diseño para no diseñadores en donde hay plantillas, es decir, hay modelos, hay prediseños con colores, con letras, con tipos de letra que a las personas que no somos diseñadores nos facilitan mucho la vida y nos ahorran mucho tiempo. Acuérdense algo, para bien o para mal, todo entra por los ojos. Un player de un evento, de una marcha, de un plantón, bien diseñado puede convocar más que algo de pronto que no está bien hecho, que de pronto la letra está muy chiquita, que no se lee bien, que los colores de pronto no van acorde con la organización. Entonces, estos son temas que hay que estudiar también, pero lo bueno es que la información está. Aquí les cuento que yo voy a reunir, o reuní unos links que incluyen tutoriales y plataformas para que luego ustedes a su tiempo tengan el espacio para meterse, estudiar, cacharrear, probar, porque yo sé que eso es tiempo, eso no se logra en una sentada, y solamente con la regularidad de manejar estas redes, de manejar esas plataformas, es que ustedes van a ver el cambio. Créanme que yo diría, yo siento que empecé mi vida como activista en el 2014, y siempre me ha gustado diseñar, me encantan las artes, como les compartía Meli, estudié algo en relación a eso, pero otra cosa es diseñar. Sin embargo, tenía la disposición y el interés, y lo que hacía en ese momento, de pronto muy con PowerPoint o algo, no se compara para nada a lo que estoy haciendo hoy en día, y a lo que sigo haciendo para mis proyectos, entonces eso es simplemente tener paciencia y dedicarla. Aquí también me refiero con regularidad, es a que escojan un horario. Un horario, allí también les voy a compartir plataformas para programación, que eso les ahorra tiempo, pero no significa que no le tengan que dedicar tiempo. Esto lo que ayuda es, de pronto nos vamos un poquito a la minucia, pero una vez empiezan a diseñar y a crear contenido, y con la regularidad que escogen un horario, estas plataformas de programar post, de programar piezas, les dan la facilidad de dejarlas ahí colgadas, y ya ustedes se liberan de esa tarea, pero ya saben que la publicación va a salir. Puede funcionar nuevamente de distinta manera, dependiendo a la red. Voy a tomar nuevamente el ejemplo de Twitter. Twitter es una red, dependiendo del uso, pero es una red que se mueve casi como en el ahora, en lo que está pasando hoy. Lo que yo publique o quiera escribir hoy, sobre un tema, debe ser porque es la noticia del momento. O bueno, o de pronto si yo soy poeta, por ejemplo, pues dejo mis versos ahí, y no tiene que ver con el contexto. Pero bueno, como estamos hablando de temas de noticia, protesta, denuncias, enfoque social, impacto social, pues muchas veces está de la mano, con el aquí, el ahora, y lo que está sucediendo. Bueno, y la ñapa es, como les venía diciendo, uso una plataforma de diseño para no diseñadores, como es Canva, es la plataforma que yo más uso, es la que utilicé para realizar esta presentación, por ejemplo, les ofrece plantillas, modelos, les ahorra tiempo, y además también van a ir desarrollando ese gusto, ese ojo estético, que es súper importante. Bueno, ahora, esta parte, ya más de compartir, porque esto depende mucho de nosotras, de nuestras propias experiencias, entonces, quisiera que habláramos un poquito, y me compartieran experiencias, preguntas y también preguntas de lo que he conversado hasta ahora, pero hablar de estos tres puntos, que son como transversales, o tienen que ver mucho con una parte más humana, sobre el manejo de las redes, y uno son los chats, estábamos hablando con Meli en la preparación a este espacio, que seguramente aquí más de una está en más de un chat, el chat del colectivo, el chat del grupito de acá, o sea, mejor dicho, muchos chats, incluso familiares, de amistades, pero en todos ellos también, pues, participamos. Hay un tema que hay que ser consciente, y es la forma de escribir, eso es lo que se conoce como el tono, el tono tiene que ver también con, digamos, la marca, pero también es, con el tipo de mensaje y propósito, y cómo escogemos abordar, nuestro discurso, nuestra narrativa, desde dónde lo queremos abordar, entonces quisiera que habláramos, y escucharles un poquito de eso, para poder compartir, y también, de la importancia de descansar, para las redes, de las redes, y darse un respiro, entonces yo sé que hace un minuto, les decía la importancia de la regularidad, pero también es importante moderar, y gestionar nuestro, el tiempo que le dedicamos a las redes sociales, y mucho más, cuando estamos utilizando las redes, digamos, para informar, para denunciar, para protestar, y no, digamos, como puro esparcimiento, y aún, si fuera para puro esparcimiento, también es importante, descansar de las redes, conectarnos, con nuestro entorno, con esta realidad, digamos, que, que no, que tenemos a nivel inmediato, y no a través de una pantalla, entonces, todo esto, lo he compartido, y pensando, como decía Meli, que yo creo que las redes sociales, es la herramienta, más inmediata, de impacto social, es porque, hoy en día, la gran mayoría, y si ustedes están conectados acá, es porque, o cuentan, con un computador, o cuentan mínimo, con un dispositivo, un smartphone, un dispositivo, de este tipo, no importa la marca, no importa la capacidad, pero, es lo suficiente, para utilizar, al menos, dos aplicaciones, WhatsApp, y otra red, entonces, esto está, al alcance de la mano, literal, depende de nosotras, cómo lo utilicemos, o sea, este aparato, o sea, es para nosotras, cómo lo utilizamos, y debe funcionar, así, de esa manera, bueno, entonces, ya con esto, quisiera, pasar a estos temas, de conversación, escucharlas, escuchar si tienen alguna pregunta, duda, comentario, si quieren, compartir, interpelar, contra preguntar, lo que sea, este, es el espacio, y agradezco a Mary, si me ayuda a moderar, esta, esta parte. Claro, de una, recuerden que, pues, si quieren hablar, si tienen alguna pregunta, pueden escribirla por el chat, pueden levantar la manito, y les damos la palabra, o pueden escribirla, abajito en Zoom, donde dice Q y A, ya hay algunos mensajes, Mary, que te voy a leer, mientras van alzando las manos, bueno, Araceli nos pregunta, que si podemos tener las diapositivas, sí, la próxima semana, cuando les mandemos el enlace, el video, vamos a mandarle las diapositivas, y unos links, que Marisela nos va a compartir, Olga Chara dice, claro que las redes sociales, son importantes en esta época, y más después de pandemia, es vital, yo soy emprendedora, y me ha ayudado mucho, para hacer las ventas, Lili comenta, buenas tardes, bueno, nos está saludando, hola Lili, Luisa nos dice, el uso de las redes sociales, ha cambiado trascendentalmente, luego de pandemia, antes lo usábamos, de manera general, para entretenimiento, hoy las redes sociales, son el principal canal, de comunicación, información, y capacitación, además proporcionan, herramientas muy útiles, que permiten darle, un mejor manejo, y estar a la vanguardia, de todo lo que sucede, alrededor del mundo, gracias a ello, hoy estamos reunidos, desde muchas partes del mundo, así es totalmente Luisa, gracias a las redes sociales, y a estas tecnologías, podemos hoy, estar en este curso, Olga Chara dice, no me gusta publicar, mi vida personal en redes, es parte de mi intimidad, perdón por hacer mis ventas, y llegar a nuevos clientes, para hacer mis clases, para dar con un ser, de forma, mi forma de pensar, y sentir, para apoyar causas, como en este caso, el paro nacional, eso, Olga también dice, para conseguir cursos, estar enterada, de temas de interés, Evelyn dice, tiene una pregunta, ¿cuál red recomienda, en materia de seguridad, por cuánto se debe también, proteger los datos, de las personas que nos siguen, o que son nuestros contactos, y antes de Maricela responder, hay dos manitos alzadas, le voy a dar la palabra, a Ana, que desde hace ratico, la tiene alzada, y luego a Dalila, y luego a Marta, Ana adelante, que desde hace ratico, te vi con la manito alzada, recuerden quitar el micrófono, para poder hablar, Ana, nos escuchas, bueno, mientras solucionamos con Ana, vamos a darle la palabra, Dalila Ripoll, adelante Dalila, Buenas tardes, Buenas tardes, un gusto en saludarla, estoy conectada, desde Barranquilla, bueno, para mí, la experiencia, con todas estas plataformas, me ha sido un instrumento, muy valioso, en estos tiempos, que estamos viviendo, inclusive, me ha facilitado, para estar conectada, con, con clases virtuales, diplomados, seminarios, y en este momento, estar compartiendo, con ustedes, me parece, una herramienta, muy, pero muy necesaria, gracias, muchas gracias, Dalila, gracias Dalila, total, Barranquilla, presente, si me permites, como hacer algunos comentarios, después de las intervenciones, en relación a lo que les compartía, por ejemplo, Dalila nos dice, he tomado cursos, he podido aprender, entonces, luego en otro momento, qué interesante Dalila, si luego, escoges, si te interesa, escoges, uno de esos temas, que te apasione, escoges la red social, o si me quieres contar, qué red social te gusta, se te facilita, y eso aprendido, también compartirlo, entonces, acordémonos de los, de lo que veíamos al principio, de nuestro encuentro de hoy, o sea, hay distintos temas, visibilizar, informar, reflexionar, compartir, entonces, para que ojalá, digamos, se trate de también, compartir el conocimiento, circularlo, y eso es lo que también, nos ayuda a mejorar, como sociedad. Gracias, Marisela, bueno, voy a darle la palabra, acá, Ana, nos escuchas, que Ana desde el principio, tenga la manito alzada, pero no sé si nos escucha, Ana, piedad, parece que no, entonces, le doy la palabra, a Marta Cecilia, Lozano, adelante, Marta, 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 si quieres, voy acá respondiendo, que tengo, ya parece que Ana está, sí, Ana, Ana, te estamos escuchando, ya te escuché, no, parece que no, y Marta, tú, sí, puedes, no, parece que, también está teniendo problemas, Marta, recuerda, hacer la manito, cuando quieran participar, aquí hay unas nuevas preguntas, en el chat, no sé si te las leo, si prefieres leerlas tú, Mari, sí, tengo acá, una pregunta, de Ela Gómez, que llegó a través del cuadrito, de preguntas y respuestas, muy importante, porque dice, ¿cómo identificamos, las noticias falsas, que circulan, en las redes, que en lugar de informarnos, nos desorientan, entonces, voy a aportar algo, creo que, Alejandro, quiere, también, responder, o, ahorita, complementas, bueno, para mí, no, soy una experta, obviamente, en este tema, de, de, las noticias falsas, pero sí, he leído, sí, sí, me he informado, porque tengo, la misma pregunta, en la que, qué haces, y la conclusión, y lo que les comparto, es, hay que, hay un concepto, que se llama, triangular, la información, ¿qué significa eso? Antes de tú compartirla, antes de creerte la noticia, puedes, o preguntarle a la persona directamente, que te la compartió, preguntarle, ¿dónde viste esto? ¿sabes? ¿sabes? Como, ¿quién te contó esto? Porque a veces nos llega, hablemos de WhatsApp, que es un, espacio, en donde se mueven muchos, mensajes, y a veces llega ese mensaje, pero sin el link, de, o, de pronto, del medio, de comunicación, o, sin la fuente, como se llama en periodismo, sin decir la fuente, de esa noticia, entonces, cuando la reciban, una primera opción, es que le contrapregunten, le digan a la persona, ¿de dónde, de dónde te enteraste de esto? ¿Quién, quién te mandó esto? Para ustedes, ir viendo, cuál es, de dónde viene esa noticia. Si dentro del mensaje, dice, como, la organización de la salud, declara que el COVID-19, ha desaparecido, pues, antes de creernos el cuento, antes de creernos el comentario, vayamos a la página, por ejemplo, a la página o a la cuenta, si estamos ahí, en nuestro celular, a ver, y busquemos la cuenta, de la Organización Mundial de la Salud, porque una noticia, de ese nivel, seguramente, ellos la tienen publicada, porque a veces, estas noticias falsas, son, además, exageradas, ¿cierto? Científicos en Alemania, ya encontraron la vacuna, algo así, entonces, la, la, el gran riesgo, con las noticias falsas, es que, juegan mucho, con nuestras emociones, y las emociones, van de la mano, de nuestras necesidades, de nuestros deseos, más profundos, obviamente, imagínate, hace unos meses, el año pasado, todos estábamos, pues, pensando, y angustiados, pensando en la cura, o en la vacuna, entonces, cualquier mensaje, que surgiera, al respecto, nos movilizaba, le creíamos, que, tal pastilla, te, te libera, del COVID, entonces, todo el mundo salía, a comprarla, entonces, hay que tener, como un poquito, de cabeza fría, antes de actuar, y de creernos, las noticias, y otro punto, que puedes hacer, es, o que podemos hacer, es, googlear, o sea, nuestro amigo Google, siempre está ahí, entonces, cogemos una frasecita, de esa noticia, y, la, la buscamos, vemos a ver, si hay más, más, plataformas, más portales, hablando al respecto, y vemos a ver, si, si es verdad o no, es súper importante, esa pregunta, y que pasa, que requiere, de nuestra proactividad, como personas, como ciudadanas, porque si, requiere un tiempo, de ir a internet, y buscar, y a veces, pues nos da flojera, y simplemente, es más fácil, creer el mensaje, y mucha, y otra alternativa, muy simple, es que al, al tiempo, tú también, vas a afinar, el, el ojo, el oído, y vas a decir, no puede ser, o sea, ya, tú tienes que entrenar, tu propio pensamiento crítico, y analizar, analizar, para antes de creer, una noticia, y, algo también, muy importante, en, en este aspecto, de las noticias falsas, es, digamos, si ustedes, porque se presenta, el escenario, que está, que se está en familia, o en grupos, y podemos hablar, un poquito, del tono, que, que les había mencionado, yo sé que es, difícil, tratar algunos temas, hoy en día, siempre, como religión, política, sexualidad, eh, pero, es importante, que, nos atrevamos, y nos lancemos, a hablarlo, solamente, haciéndolo, es que, vamos a poder, ejercitarnos, y sacar, tener cancha, eh, para, para realmente, poner estos discursos, y estas formas de pensamiento, en cuestionamiento, digamos, o, en, compartir nuestro, nuestro pensamiento, y hay que hacerlo, desde, un lugar, ojalá, desde el lugar pacífico, no buscando conflicto, no buscando peleas, sino, buscar, escuchar al otro, y, por ende, ser escuchado, también, eso lo relaciono, con las noticias falsas, es porque, a veces, son disparadores, de noticias, eh, o de pronto, también, tenemos, eh, y podemos darnos, ese permiso, de decir, como, sabes qué, no me mandes, este tipo, de información, que no, no me siento bien, o no me gusta, o algo, es lo que yo les decía antes, que también debemos descansar, de las redes sociales, eh, que si estamos, en un grupo, en donde la información, regular, eh, de pronto, es muy densa, sentimos que es muy, que nos afecta, emocionalmente, tengamos la tranquilidad, de decir, son como, disculpen, me voy a salir, de, de, de este grupo, no participo mucho, o no me interesa mucho, este contenido, o, si quieren simplemente, retirarse, en algún momento, pues, se retiran, tenemos que ir ejercitando, nuestra, nuestra plena libertad, yo sé que, en, algunos grupos, es también muy simbólico, si uno se retira, pero ustedes, pues, analicen, qué grupos les alimentan, les sirven, eh, y eso es un proceso, que, que debemos hacer, regularmente, o sea, por ahí, cada tres meses, evaluar en qué chats estoy, y, y, contemplar la idea, de, de salirse de algunos, por nuestra, paz, y bienestar mental, y también, por qué, de pronto, no podemos estar metidos, en todo, entonces, bueno, eso quería aportar. Gracias, Marisela, hay una manito levantada, de Marta, Cecilia, vamos a, la ha bajado y la subido, varias veces, como diciendo, aquí estoy, no se olviden de mí, Marta, adelante. Que parece que, hay problemas, con el micrófono, de Marta, entonces, no sé si nos quieras escribir la pregunta, mientras tanto, recuerden que, todas las que quieran participar, levante la manito, y nosotros, con todo el amor del mundo, les damos la palabra, mientras que vemos si se soluciona, el micrófono de Marta, pues, no te escuchamos, ah, bueno, acá ya nos escribió, nos dice, las redes sociales, siempre han tenido importancia, porque a través de ellas, nos comunicamos, y sabemos de nuestros seres queridos, que están lejos, pero ahora considero, que se volvieron indispensables, para el momento de salud pública, que vivimos, pero también debemos saber, darles el uso correcto, también, esta Adelaida, nos dice, hola, buenas tardes, un cordial saludo, una pregunta, si bien es cierto, las redes sociales, son un canal, de la buena comunicación, pero, ¿cuál sería la red, más segura para usar? Recuerden levantar la manito, y escribir sus preguntas, por acá, aprovechemos que estamos, con una experta, en estos temas. Expertas, sí, desde, desde la experiencia, es verdad, eh, bueno, ahorita, el comentario, que estaban haciendo, que las redes sociales, son un canal, de la buena comunicación, quiero detenerme ahí, para que lo analicemos, porque, eh, que sea, para la buena comunicación, depende de nosotros, ¿cierto? depende de cómo nosotros, nos expresamos, el contenido, que decidimos compartir, como les digo, la red social, es una herramienta, es un, ente tecnológico, que tiene unas reglas, pero todo eso, es creado también, por, por seres humanos, es, digamos, vamos a ponerlo así, es un producto, que nosotros consumimos, entonces, así como puede ser utilizado, de manera positiva, para impacto social, para dar, eh, mensajes poderosos, que generen cambio social, él, pues también puede ser, utilizada, para, para dañar, para manipular, para, sobornar, o sea, mejor dicho, sabemos, que puede ser una herramienta, muy, eh, digamos, en las manos, en las manos irresponsables, también es muy riesgoso, entonces, no me disculpo, si, escuchan mucho a mi gato, por acá, cantar, eh, bueno, entonces, eso es importante, quería hacer esa pausa, allí, y lo otro, sobre, cuál sería la red, más segura, bueno, hace poco, estaba escuchando, un reporte, porque, la, a las empresas, que manejan, estas redes sociales, no les digo, si es un producto, entonces, se les está exigiendo, cada vez más, que, refuercen su seguridad, ustedes saben, ya, un poco, sobre el tratamiento, de datos, o sea, es básico, cuando, una empresa, les pide, eh, un correo electrónico, ya, les tienen que pedir, la autorización, para que ustedes reciban, información de esa empresa, eh, y de ahí, para arriba, cierto, entonces, todas las empresas, y todas las plataformas, tienen una sección, que dice, privacidad, o confidencialidad, incluso, voy a tomar un ejemplo, en Instagram, porque también, quiero, quiero, dar, a ver, que, la seguridad, también depende de nosotros, por ejemplo, dos, dos ejemplos, muy puntuales, y sencillos, en Instagram, eh, pueden, pueden definir, si su cuenta, es, privada, eso significa, que sus publicaciones, solamente, las van a ver, eh, sus seguidores, a quienes ustedes, previamente, admiten, les dan el permiso, de, de que vean su contenido, por ejemplo, o tener una cuenta abierta, nuevamente, esta decisión, depende mucho, del propósito, que tengan, ustedes, por ejemplo, Olga, nos compartía, que ella no lo utiliza, para temas, personales, le parece, que su vida, pues, es un espacio, íntimo, y es súper, válido, por ende, ella no, comparte, cosas familiares, o de pronto, como emprendedora, algo que se ve mucho, es que tienen, una cuenta personal, y la cuenta comercial, por decirlo así, entonces, eh, también, depende de nosotros, cómo utilizamos, esas funciones, otro ejemplo, de Instagram, al publicar, una historia, pues, tenemos, eh, no importa, si la cuenta es privada, o pública, tenemos, la opción, de que la vean, toda nuestra audiencia, todos los seguidores, o que cualquiera persona, que nos siga, la pueda ver, o, solamente nuestros, entre comillas, mejores amigos, es una función, que tiene Instagram, en donde tú, de pronto, puedes, definir, esas, cinco, diez, quince, o el número de personas, que tú desees, que de pronto, tú sí le quieres dar, la posibilidad, de que vean, un lado más íntimo tuyo, entonces, ¿por qué es nuestra responsabilidad? Y, ¿por qué también, es una corresponsabilidad? Porque, yo también decido, cómo utilizarla, qué publicar, cuándo publicarlo, y quiénes lo pueden ver, entonces, si yo, por ejemplo, me estoy tomando, en este momento, un café, y lo quiero postear, pero, de pronto, yo digo, bueno, esto es muy personal, voy a poner aquí, una frase, como, tomándote, en la tarde, bueno, yo, solamente quiero, que eso, lo puedan ver, mis amigos, no tiene nada que ver, o, otras personas, que de pronto, yo ni conozco, pero que me siguen, no, estoy interesada, en que lo vean, por X, o Y motivo, entonces, la seguridad, también depende, de nosotras, y nuevamente, estudiar la red, como les decía, había, escuché un reporte, en donde, habla de, digamos, en porcentaje, qué plataformas, son las que más, censuran, esta palabra, de pronto, nos pone un poquito alerta, porque tenemos esta idea, de que el censurar, pues, es, es algo malo, no se debe hacer, pero, entendamos que censurar, en redes sociales, podemos hablar, un poquito de control, por ejemplo, como controlar el contenido, y no dejar que, simplemente, cualquier usuario, pueda compartir, cualquier cosa, porque, como sabemos, si una persona, puede, colgar, un video, o una incitación, al odio, a la violencia, quienes han estado atentos, o quienes escuchan radio, deben haber escuchado, esas noticias, que dicen que, por ejemplo, que le cerraron, la cuenta a Trump, o que, le anularon, el tweet, a alguien más, o que, se mandaron, a cerrar, un grupo de cuentas, que incitan, a la violencia, a un grupo, o a una minoría, entonces, las empresas, se les está exigiendo, y eso, muchas veces, viene de la misma ciudadanía, se les está exigiendo, tener mayores controles, sobre el contenido, que publican, sus usuarios, solamente, para resumir, con responsabilidad, nosotras, estudiar la red, ver sus estamentos, de, digamos, de confidencialidad, sus funciones, de confidencialidad, también decidir, a quién le compartimos, cuándo, cómo, e igualmente, pues siempre, estar atenta, a las actualizaciones, pero también, decirles, que, no hay, como una red, que sea, la más, segura, porque todas, tienen un riesgo, esa es, la realidad, gracias, Marisela, bueno, aquí hay dos manitos, levantada, está, le voy a dar la palabra, Vilma Rosa, y luego, a Olga Chará, entonces, Vilma, adelante, recuerda, quitar el micrófono, para poder hablar, para que te podamos escuchar, Olga, nos escuchas, te damos la palabra, Olga, mientras Vilma, resuelve, los problemas técnicos, ¿me escuchan ahí? Hola, hola, sí, ah, bueno, primero que todo, pues buenas tardes, gracias por darme la palabra, muy interesante, el tema de hoy, en cuanto a las redes sociales, que creo que, hoy todo el mundo, nadie se salva, de una red social, voy a esperar, que termine, Vilma, disculpa, puede cerrar el micrófono, un momentico, para que, Olga termine la intervención, después te doy la palabra, adelante, Olga, Olga, no te escuchamos, ahora sí, me habían cerrado, entonces, retomo la palabra, entonces, estaba diciendo, que me parece, muy importante, en cuanto al tema de hoy, pero me hacen muchas preguntas, porque al igual, sé que nadie se salva, hay de ninguna red, mínimo, tenemos una red, el que menos tiene, tiene una red, y el que más tiene, pues tiene todas, yo tenía una pregunta, para que la discutiera, la discutiéramos, y sobre todo, las que somos mamás, pues de adolescentes, yo quería saber, yo sé que de todas maneras, hay algunas redes, que tienen un límite de edad, que a partir de los 14, si no estoy mal, es Facebook, y no sé, pues WhatsApp, no sé los otros, cómo se maneja, entonces, me gustaría también, que pronto nos dieras claridad, sobre eso, y también, hasta qué punto, uno como padre, debe estar pendiente, de las publicaciones, que hacen los hijos, pues de todas maneras, si uno a veces, cae de adulto, imagínese un niño, cae aún más, y puede, como dijo ahorita, nuestra conferencista, nuestra compañera, pues en las redes, hay de todo, bueno, malo, bonito, feo, entonces, cómo les enseñamos a ellos, y cómo uno como mamá, hasta qué punto llega, sin llegar tampoco, a, a como a, cómo se llama, es como, a meterse en su intimidad, pero sí, uno hasta qué punto, debe estar metido en las redes, de sus hijos, y de sus hijas, yo personalmente, tengo dos hijas, sobre todo la más grande, pues sí me gusta, estar pendiente, de que publica, que hace, que mira, aunque a veces, me siento que estoy, vulnerándole su intimidad, pero prefiero, eh, vulnerar su intimidad, pero protegerla, entonces, sí me gustaría, que tocaras ese tema, y muchas gracias, porque si tú das mucha, me gusta esa parte, que para qué, uno tiene que preguntarse, para qué, necesita esa red, para qué la usar, sí, me parece muy bien, eso que ya nos dijo al principio, porque uno hace, se da cuenta, que uno hace, se abre el, el teléfono, y no hay, tiene mil mensajes, y eso hasta lo estresa a uno, uno no sabe a quién le contesto, venga a ver qué dijeron aquí, eso es estresante, a veces es más, cuando uno no tiene mucho tiempo, pero también, como también uno no sabe, si es una noticia verdadera, o una noticia falsa, de todas maneras, muchas gracias, el tema es muy interesante, muchas gracias. Gracias Olga, por tu intervención, Vilma, adelante. Buenas tardes, mi nombre es Vilma Monsalvo, de Santa Marta, Magdalena, qué alegría, y qué placer, volver a encontrarnos, nuevamente, en este taller, que ha sido de mucha, fortaleza, y emprendimiento, para nosotros, como mujeres, para lo que es, defensa de los derechos humanos, si las redes, como tú estabas hablando, ahorita, que las redes sociales, es un centro de comunicación, excelente, de buenas condiciones, pero saberla manejar, qué pasa, a nosotros también, nos victimizan, con las redes sociales, con los periódicos, nos llevan, a mostrarnos desnuda, nos llevan, a mostrarnos, en muchas condiciones, que no debíamos, de hacerlo como mujer, no debíamos, de permitir eso, pero es difícil, es difícil, controlar las redes, en ese sentido, pero ahora, ahora, que nosotros no permitimos, que nosotros nos cojan, la base de datos, ni demos la, la oportunidad, de que nos, nos utilicen, para eso, a mí, me place, este taller, y estos talleres, y yo casi, no me pierdo, de estos talleres, así no me los certifican, o me los certifiquen, yo no me pierdo, de estos talleres, porque cada día más, aprendo más, un poquito, de estos talleres, y aprendo más, a luchar, por la defensa, de los derechos humanos, y con ustedes, he aprendido mucho, porque, no ha sido, la primera vez, que me he conectado, con ustedes, siempre he estado conectada, porque me gusta, y participo, en todo lo que puedo participar, hoy en día, tenemos que cuidarnos mucho, y con, y con nuestros hijos, la orientación, que tú le dejas, a los hijos, sobre las redes sociales, cómo las vas a manejar, porque a veces ellos, hoy en día, con la tecnología, se ha perdido mucho, el contacto, más físico, antes comías tú, con todo el mundo, en la mesa, hoy todo el mundo, se encierra a comer, en su cama, en su cuarto, y las redes sociales, chateando, ya no te prestan, casi la atención, que tú te prestaban antes, como padre, como hermano, como amigo, ¿por qué? porque a toda hora, estás conectado, pero chateando, no hay, como escoger una hora, vamos a compartir, vamos a hacer, si no es, chateando, chateando, y se ha perdido, mucho, mucho, como ese roce, esa integración, con muchas familias, y aquí ha llevado, a las redes sociales, cuánto daño, no han hecho las redes sociales, bastante, yo ahora mismo, fui víctima, de las redes sociales, a mí me flagiaron, mi foto, de mi Face, me cogieron, me hicieron un Messenger, con mi foto, con mi Face, y le pasaron, a otra persona, cosas que ni por ahí, aunque fue denunciado, la Fiscalía, le estoy haciendo el seguimiento, a la Fiscalía, no han movido nada, no han hecho nada, todavía, y eso que soy defensor, a los derechos humanos, porque mi Face, fue flagiado, con un Messenger abierto, que no tuve, ni siquiera la oportunidad, de que se hubiera cogido, y que yo hubiera escrito, que yo no escribo, en Messenger, cosas que no sean, beneficio para las mujeres, para nosotros, porque yo tengo, una organización de mujeres, que se llaman, Amigas Tejedoras de Futuro y Paz, y soy defensor, defensor a derechos humanos, para ir a escribir grosería, para ir a ofender, por sus redes, para ir todo, y a mí me flagiaron, mi Face, y eso que puse, está la denuncia puesta, entonces, todos estos talleres, me han servido, para defenderme, y para proteger más, a todos los derechos humanos, gracias, seguiremos, participando, porque no me voy a perder, de ninguno de los talleres, en esta participación, en defensa de las mujeres, gracias, muchas gracias, por tu intervención, y aprovecho, una pregunta, para Marisela, en función, como en relación, con lo que Vilma comentaba, y era como que, ok, listo, estamos en un curso, sobre derechos, para mujeres, como las mujeres, nos podemos proteger, de toda esta violencia, que se ejerce, sobre nosotras, a través de redes sociales, y como podemos cuidarnos, como podemos proteger, y también, como podemos exigir derechos, a través de estas redes, o sea, como que, como nos protegemos, de la violencia, y también, como podemos exigir derechos, bueno, la verdad, está súper, súper interesante, el tema, y las dos intervenciones, dan, dan, para seguirlo conversando, y les animo, a que lo, lo hablen con sus amistades, lo sigan hablando, entre ustedes, porque, porque también, recordemos que, estamos aprendiendo, o sea, esto, este mundo digital, en medio de todo, es reciente, por ejemplo, frente a la pregunta, sobre, o a la historia, que nos compartía Vilma, frente a la seguridad, y al acontecimiento, que le pasó, de pronto, a nivel jurídico, están atrasados, no están al día, sobre, digamos, este control, este tipo de delitos, entonces, si no reaccionan rápido, ante un caso, por ejemplo, como nos pasa a las mujeres, en un caso, de violación, de feminicidio, pues, no se puede esperar mucho, en los casos de delitos, digamos, a través de las plataformas, ¿no? De suplantación de, por ejemplo, de personas, y todo. Entonces, bueno, súper interesante, me ponen mucho a pensar, sus preguntas. El primer comentario, en torno a, hijas e hijos, y cómo, digamos, mediar su relación, y su introducción, a las redes sociales, bueno, primero, sabemos, y puede sonar, como súper clichudo, es, la comunicación, aclaro, yo no soy madre, sin embargo, estoy, constantemente, en procesos, junto a, mujeres que son madres, la mayoría de ellas, solteras, y trabajo, pues, junto a la Fundación CEDE Social, que trabaja con niños y niñas, en derechos sexuales, y derechos reproductivos, entonces, y de todas maneras, también, tengo sobrinos, tengo niños a mi alrededor, y son preguntas que también me hago, entonces, sí, claramente, hay un tema de un temor, sobre la relación, y cómo, cómo se introducen, los niños y niñas, a este mundo, porque básicamente, las madres y padres, quieren es, el bienestar de sus hijos, quieren, pues, protegerles, que, que no les pase nada grave, entonces, ahí, por qué nos debemos, eh, preocupar de enseñarles, es, discernimiento, discernimiento, es la capacidad, de analizar, cuando, algo, digamos, no es correcto, y, el deber es ser, o sea, esta capacidad de analizar, como decíamos antes, en cuanto a las, noticias falsas, que nos dejen llevar, de la emoción, de la necesidad, voy a irlo conectando, un poquito, con los, con los comentarios, que, que decían, por ejemplo, eh, en cuanto, a la publicación, de, desnudos, semidesnudos, eh, o pensemos, en la simple fotografía, de una mujer, en su vestido de baño, en una playa, hay, hay distintas posturas, entonces, sabemos que hay quienes lo hacen, porque es, es compartiendo un momento, de su vida, eh, hay personas, y hay mujeres que lo toman, como un acto también, de, de emancipación, de reconocer su cuerpo, de exhibir su cuerpo, y de, de, hacer un llamado, a reconocer, que, que la belleza, eh, hay distintas formas de belleza, y de no encajar, en el parámetro, o en el estereotipo, que nos han vendido, y que nos vende constantemente, la sociedad, hay personas, que son profesionales, en ese, en ese tema, o sea, son modelos, y, se exhiben, o son artistas, y también pueden dibujar, eh, de pronto, ilustración erótica, yo sé que esto, de pronto, eh, puede, generar un poquito, de incomodidad, en algunas, porque estamos acostumbradas, y nos han enseñado, que, todo lo que tenga que ver, con el cuerpo, sexo, sexualidad, eso es algo, íntimo, aparte, prohibido, tabú, eh, que uno no debe compartir, pero, la invitación, de este momento, a nivel global, la invitación, que les hago, es, hay que abrir camino, en nuestra mente, en nuestro corazón, entender que hay, distintas maneras, de vivir, y por ende, hay distintas maneras, de manejar, las redes sociales, nuevamente, es, completamente, entendible, y se debe respetar, quien, la persona, cómo utiliza, su red social, entendiendo siempre, que sea, eh, sin generar daño, sin incitar al odio, eh, y hay, y es importante, respetarlo, ¿por qué? porque si yo ejerzco, y aplico, el respeto, a la otra persona, en su ser, en su forma de ser, de vivir, a la vez, es como, si yo le estoy diciendo, por ende, respeta la mía, ¿sí? Si una mujer, decidió tener, cuatro hijos, eh, y su marido, y vivir en una casa, carro, casa y beca, es su decisión, si una mujer, decidió, vivir sola, no tener hijos, también es su decisión, y si, entonces, eh, ustedes yo creo que también vienen en todo un proceso, y saben a qué me refiero, aquí dicen en el chat, de pronto dos maridos, ¿sí? Así como hay hombres que tienen dos mujeres, lo que también estamos, y debemos ir buscando es, la comunicación, la verdad, eh, alejarnos del daño, pero respetar las formas de vida, así como deberíamos respetar las religiones, las prácticas religiosas, eh, por más difícil que sea, también, hay que escucharnos y entender, eso nos lleva a entender posturas políticas, hago nuevamente la salvedad, siempre y cuando, no hagan daño, y no inciten al odio, siempre es de un lugar de respeto, entonces, eh, ¿qué pasa? No podemos evitar, o sea, es como querer evitar que llueva, o sea, no podemos evitar, que haya, un contenido, en, vamos a hablar de redes sociales, pero vamos a hablar también de medios masivos, que medios masivos, tengamos, eh, televisión, cine, incluso vayamos hasta el tema de la literatura, porque, podemos decir, como no, yo protejo a mi hija, o, estoy pendiente de lo que sigue en las redes, pero, un libro, un libro también, eh, en un libro también pueden haber, eh, relatorías eróticas, si es que eso es lo que te preocupa, ¿cierto? Y un libro también puede tener un contenido denso, e, inocivo, y, o sea, por ejemplo, para irme hasta por allá, Hitler, que es el clásico, ejemplo de maldad que tenemos instaurado en nuestra mente, pues, él utilizó su discurso, su palabra, sus escritos, para difundir su forma de pensamiento, y muchas personas lo siguieron a él, y era una época en que no había redes sociales, más bien la propaganda y todo esto, ayudó a impulsar, eh, esa forma de pensamiento. Entonces, que es importante trabajar con, con los hijos, hijas, y en nuestra familia en general, es la capacidad de analizar, de que puedan identificar, si algo les hace bien, les hace mal, si es sano para la comunidad, para la sociedad, y por ende, que puedan decidir, eh, si seguir esa cuenta, no seguirla, bloquear a una persona, eh, no mandar una foto, no mandar un mensaje, entonces, eso es importante que se refuerce, y también, hablar abiertamente, como bueno, como les decía acá, para, tú quieres hablar, abrir Instagram, bueno, y cómo la vas a usar, para qué la vas a usar, también, uno puede tener ese diálogo, y la única manera, en que, eh, nuestras hijas e hijos, aprendan, y ejerzcan, esta capacidad de análisis, es poniéndoles a prueba, eh, me acordaba, precisamente, de un video, que vi hace poco, de una pedagoga, en temas de sexualidad, eh, y, le preguntaban, si, eh, a la hija de 18 años, era sano, y recomendable, dejarle tener novios, entonces, su respuesta era, bueno, los noviazgos, nos preparan, para, la posibilidad, que no escoja, de una relación, como lo es el matrimonio, entonces, sí, es importante, que tengan sus noviazgos, porque es, en, en ese ejercicio, es en esos espacios, en donde, van a aprender, el relacionamiento, las formas de relacionamiento, entonces, eh, es muy importante, y es muy delicado, también, eh, el acompañamiento, y, y, criarlos, en, en, la responsabilidad, la libertad, la, eh, y combinando estas dos palabras, ¿no? La libertad, no es libertinaje, la libertad, no es hacer lo que yo quiera, cuando quiera, no importa, eh, y me llevo por delante a cualquiera, sino, sino es siendo conscientes de nuestro entorno, siendo conscientes de nuestra vida, de nuestro cuerpo, de que estamos permitiendo, que entre, literalmente, o sea, entre a través, de nuestros oídos, de nuestra vista, eh, entonces, oye, qué películas ven, qué libros ven, qué podcast, por ejemplo, qué, qué programas de radio, entonces, es, más bien, enfocarnos en darle las herramientas, para que puedan escoger, de la manera más responsable posible, y frente al cómo protegernos, añadiría una tercera, tercera palabra, y es, atención, eh, ya les había hablado, frente al, anteriormente, de conocer las redes sociales, conocer, eh, qué, funciones tienen de seguridad, también, la, que es un acto de corresponsabilidad, nosotras también definimos, qué, eh, qué publicamos, qué tanto publicamos, sobre nuestra vida personal, y, y ya lo otro, es estar atenta, a mí hace un tiempo, me pasó que, me escribió, alguien por Instagram, alguien completamente X, que no conocía, de manera muy amable, y yo dije, bueno, voy a saludarlo, porque, yo sé que estas son dinámicas nuevas, de hoy en día, pero, la forma en que se siguió aproximando, como, fue muy brusca, y yo, precisamente en este proceso de, analizarme, de, me siento cómoda con esto, si, no, decidí, bloquearlo, y a los, par de días, vi que la cuenta cambió de fotografía, entonces, un amigo me dice que eso es una técnica que utilizan, mucho para, eh, de pronto tratar de, seducir a alguien, ni también, manipularlo, o algo así, entonces, y algo ahí delicado, es el tema de, las necesidades, porque a veces nos, caemos en cosas, eh, caemos en una manipulación, eh, bueno, una estafa, por ejemplo, ya sea a nivel digital o algo, porque, se aprovechan de nuestras necesidades, ya sea, por el dinero, porque, eh, de pronto esta necesidad emocional, de tener una pareja, también puede suceder, entonces, nos dejamos envolver, la necesidad, a veces tan grande, de sentir que pertenecemos a algo, entonces, hay muchos casos, de personas, adultas y jóvenes, que se terminan vinculando, a grupos que funcionan, como sectas, prácticamente, y los van llevando poco a poco, a hacer, unos actos, pues, indebidos, y, pero todo eso se mueve, desde unas necesidades humanas, muy profundas, eh, pues, para más información, sin ser la experta y todo, siempre, como les digo, está nuestro amigo Google, hay tutoriales, hay información, hay páginas, portales, que, dan artículos, enfocados, a estos temas, y dan herramientas, entonces, eh, sigan buscando, sigan cuestionando, y sigan aprovechando, estos espacios, para hacer esas preguntas, que son muy, muy importantes. Gracias, Marisela, por acá nos dicen, no debemos dejarnos, atrapar de las redes sociales, creo que debemos hacerlo, como las arañas, así es, yo creo que, hay que aprovecharle, como ese uso, que tiene positivo, y, y bueno, yo insisto, como un poquito, para que, nos comenten, estos minuticos, que nos quedan, recuerden, por favor, ya nos quedan, unos diez minuticos, con Marisela, así que tienen preguntas, dudas, comentarios, levanten la manito, o escríbanlo por el chat, o por aquí abajo, donde dice, cuya, yo sí le quería, como que, qué mecanismo, podemos tener las mujeres, para poder denunciar, estas violencias, o acosos, que podamos recibir, por, por vías virtuales, y también, cómo podemos, como que, trabajar más, desde las organizaciones, de mujeres, cómo podemos crear redes, desde las redes, cómo podemos, como mujeres, cómo podemos defender nuestros derechos, a través de las redes. Sí, ahorita, me planteaste esa, esa pregunta también, que pena, que me emocioné, con los otros comentarios, creo que es un tema, que hay que seguir pensando, entre todas, y también, voy a aplicar, yo creo que también, acá, podemos involucrar, lo que es el acto, de sororidad, cuando sintamos, veamos, que una, amiga, conocida, de pronto, está, sabes, como llevando, un poco al límite, o, utilizando, sus redes, de pronto, de una manera, que consideramos, puede ser riesgosa, para ella, está bueno, que la abordemos, aparte, en privado, cuestionarla, siempre, desde el amor, desde, oye, espero que no tomes esto mal, pero, quiero que reflexiones, sobre esto, esto que estás publicando, y abrir el canal, para también, escuchar su postura, como les decía, hay mujeres que, que deciden, en plena libertad, y con ciencia, publicar, desnudos, semidesnudos, algunas fotógrafas, por ejemplo, se, se enfocan, en, en, ese tipo de contenidos, eh, otra cosa, otro escenario, si, de pronto, por decirlo así, si alguien dice, ay, no, pues es que así voy a conseguir, novio más rápido, o algo así, o para ver si, me consigo un extranjero, bueno, pues ahí ya hay otra razón, muy distinta, eh, y que vale la pena, abordar esas conversaciones, a veces genera, digamos, mucha, como intranquilidad, como que a veces no sabemos, pero como les decía, solamente hablando, es que vamos a poder, seguir hablando de esto, y, y coger como, entrenamiento, coger cancha, en estos temas, que son diarios, cotidianos, pero muy, muy importantes, y como protegernos, eh, es que vuelvo a las palabras, con responsabilidad, tenemos que ser conscientes, nosotras mismas, de lo que hacemos, espero que cada vez, sepamos que, hay medidas, que nos protegen, como mujeres, pero también, igual debemos ser, muy responsables, como ciudadanas, en, en lo que hacemos, cierto, entonces, eh, voy a poner un ejemplo, digamos, la típica escena, que dicen, si hay, una calle oscura, cierto, y uno, decide caminar por ahí, y resulta, que un acontecimiento, no hablemos de violación, que es como lo de siempre, sino un robo, entonces, que le dicen a uno, ay, pues es que, ¿quién la manda, a ir por ese callejón, y sola, y, y a esa hora, entonces, uno dice, óyeme, como así, que, que es mi culpa, que me hayan robado, cierto, entonces, eso es algo, que siempre generamos conciencia, de que no debe recaer, la responsabilidad, en la mujer, porque también, o sea, que pasa con la contraparte, o sea, quien le dice al hombre, también que, o, a la otra persona, que no debe atacar, no debe robar, no debe matar, cierto, pero de todas maneras, debemos, ser conscientes, de que, aunque estemos trabajando, y aunque creamos, en la igualdad, en la equidad, en el respeto a otros, debemos ser conscientes, que el mundo, todavía no funciona, bajo esas medidas, entonces, aunque yo odio, la frase, de dar papaya, o sea, debemos ser conscientes, que a nivel social, los espacios, digitales, presenciales, digamos, en nuestra realidad, tienen unas reglas, y tienen unos riesgos, entonces, debemos ser muy proactivas, si queremos estar protegidas, debemos ser muy proactivas, debemos conocer las redes sociales, conocer sus planes, sus, digamos, sus reglamentos de confidencialidad, utilizar las funciones, debemos ser muy conscientes, sobre lo que publicamos, y cuando lo publicamos, yo les voy a dar un ejemplo, de mis medidas de seguridad, es que, prácticamente, todo lo que publico, es, o por lo menos, el 95%, es, digamos, sin ubicación geográfica, y es atemporal, o sea, que me refiero, que si yo ahorita, me estoy tomando un café, y me parece que se ve bonito el café, le tomo una foto, pero lo publico, de pronto, en media hora, una hora, para que, o sea, para no decir, que estoy en este café, en este lugar, en mi casa, tampoco publico temas familiares, y si lo hago, lo limito, a mi listado, de mejores amigos, en Instagram, estas son mis medidas, porque, si soy como una figura, digamos, pública, y he decidido, mantener mi cuenta abierta, entonces, por eso, es que tomo las, ciertas medidas, esas, les digo, esas dos, así de rapidez, y ya, y en ese, y al, en el momento, en que algo, haya, o suceda, y tengamos que denunciarlo, vámonos a, lo mínimo, que podemos hacer, o lo más rápido, es, buscar en Google, que hay que hacer, que nos den los pasos, recordemos, que otra cosa, es el, el, digamos, el sistema jurídico, el ritmo, que lleva el sistema jurídico, en cuanto a este tipo, de situaciones, puede que sintamos frustración, frente a algunos casos, como nos decía Vilma, en donde no lo atienden, con rapidez, no lo entienden, de pronto no hay una normativa clara, pero sin embargo, nosotros, también tenemos la capacidad, como ciudadanas, ciudadanos, de agruparnos, generar propuestas, también, ver, quién es de nuestros, candidatos, candidatas, tienen, una atención, sobre estos temas, y por qué no, pues, precisamente, impulsar normativas, que genere mayor protección, y ojalá, que pensemos, cada vez más, con una mirada amplia, a qué me refiero, no solamente pensando en mujeres, sino también en hombres, niños, niñas, fíjense, lo que compartíamos acá, de la importancia de, de la relación, entre redes sociales, y adolescentes, hay un tema, ahí, que no toqué, porque es otro tema, también, es, la sexualización, o hipersexualización, de niñas y niños, eh, un ejemplo rápido, puede ser, cuando vemos, eh, que hay unas fotos, que, está la niña, eh, vestida, con su minifalda, y de pronto, una blusita, escotada, y cuando menos, o sea, no nos permitimos, darnos cuenta, que le estamos poniendo, de pronto, un, un, un vestido, un, una estética, de ya una mujer mayor, o sea, hay que permitir, que los niños y niñas, vivan sus etapas, eh, con, con todo lo que eso, involucra, y cuando menos, nos damos cuenta, les estamos diciendo, ay, pero posa, pero cruza la pierna, pero no sé qué, es como, qué estamos haciendo ahí, tenemos que ser muy conscientes, por eso, nuevamente, la palabra de atención, tenemos que estar muy atentas, a nuestras decisiones, que vienen de las emociones, y que están conectadas, con las necesidades, y que las necesidades, a su vez, están conectadas, con lo que la sociedad, misma nos ha impuesto, entonces, debemos cuestionarnos, debemos ser muy críticas, y decir, como, ah, bueno, es que yo quiero que mi hija, se case, pero, porque entonces, como que siempre, la estoy empujando, y la estoy preguntando, que si tiene novio, que si no sé qué, pero, saben, tenemos que cuestionar, nuestros comportamientos, y van a ver, que todo eso, se va a ver reflejado, en el contenido, que ustedes, tanto consumen, como el tipo de contenido, que comparten. Gracias, Marisela, creo que, nos da tiempito, para una pregunta, muy rápida, de Stacy, que tiene la manito alzada, Stacy, adelante, te damos la palabra, muy buenas noches, Buenas noches, Stacy. Muchas gracias, te hablo desde Cali, Colombia, soy Stacy Cerón, una mujer trans, que vive, en la cotidianidad, de esta ciudad, con estas situaciones, de orden público, que nos han afectado, en diferentes maneras, por ejemplo, mis compañeras, que ejercen, el trabajo sexual, están en una situación, degradante, debido a que, no tienen, las mínimas condiciones, para poder sobrevivir, porque, esta violencia, que estamos viviendo, aquí en Cali, nos golpea, de manera, contundente, y mis compañeras, están tratando, de sobresalirle, a esa situación, pero no encuentran, un apoyo institucional, aquí, las instituciones, solamente se dedican, a, realizar, actividades, y capacitaciones, pero no existe, una casa de acogida, para que puedan, llegar, esas mujeres trans, que no tienen, para pagar el hotel, que no tienen, cómo comer, y que es un tema, de marginalización, que históricamente, hemos vivido, las mujeres trans, yo lo manifiesto, frente a ustedes, porque, es un privilegio, de clase, la palabra, quédate en casa, está muy bien, quédate en casa, pero, si no tienes, para pagar, el arriendo, para pagar la habitación, cómo lo vas, a poder hacer, también es un privilegio, de clase, el tema de, es que, hay muchas oportunidades, ustedes pueden estudiar, y pueden trabajar, pero, si esas oportunidades, no tienen un enfoque, diferencial, para que las mujeres trans, podamos acceder a ellas, que realmente, se genere, se genere, una política pública, LGTBI, que se aplique, y que nos garantice, ese derecho, a un empleo digno, a una educación, porque, eso es lo que necesitamos, oportunidades, y, para concluir, este tema, de, todo lo digital, les coloco un caso, una caracterización, que se hizo, hace unos años, en donde se, quería, evidenciar, en qué grado, de escolaridad, estaban las mujeres trans, en su, en su, en sus etapas, ¿no? Pues, primaria, básica, secundaria, o, profesionales, el 95%, de esa encuesta, o esa caracterización, daba, que las mujeres trans, ni siquiera, terminaban la primaria, y yo le digo, el por qué, porque, estamos cansadas, del prejuicio, y el rechazo, que vivimos, en las instituciones, educativas, en donde el bullying, la discriminación, disculpen, y el tema, del abandono estatal, ¿por qué? Porque no hay una continuidad, porque tenemos que desertar, de esos colegios, y nos quedamos, sin oportunidades, académicas, por eso, yo hago, esta participación, para que, si en algún, caso, pudieran, apoyar, a nuestro colectivo, trans, pero también, cómo hacerle, recomendaciones, a esta institucionalidad, de que apliquen, políticas públicas, LGTBI, pero que realmente, se implementen, que no queden, en un papel, muchas gracias. Stacy, gracias por tu participación, y escribo, disculpen, está pasando algo, de puya por mi casa, si quieres, Maricela, estoy dando la palabra, mientras esto pasa. Claro, Stacy, gracias, por tu, por tu, intervención, es un llamado, muy importante, y bueno, como estoy enmarcada, en el, en el tema de hoy, mientras hablabas, pensaba, como les decía, desde el principio, tienes, yo veo, que tienes un propósito, tienes una información, tienes un llamado, que hacerle, a las personas, me gustaría, para tanto Stacy, como quienes quieran, que me compartan, ya sea el link, de su página web, o, el usuario, de su red social, porque, me gustaría explorarlas, y, también, si me lo permiten, como darles, algunas sugerencias, sobre, como potencializar, sus mensajes, y, precisamente, así como decía Stacy, las redes sociales, nos ayudan, a, generar conciencia, cuando ella nos dice, este hashtag, yo lo convertí, en mi mente, en el hashtag, de quédate en casa, es un privilegio, de clase, podemos utilizar, las redes, para, desmenuzar, y explicarle, de las personas, el por qué, porque, no todo el mundo, entiende esa frase, no todo el mundo, y fíjate, algo súper importante, que tú mencionas Stacy, es, es una realidad, de la comunidad trans, que, muchas personas, no terminan, su, su proceso, de escolarización, por temas de bullying, es verdad, también, que hay problemas, de identificación, en fin, entonces, hay unas, hay unas necesidades, hay una información, hay una realidad, que compartir, que no alcanzamos a ver, simplemente, porque, pues, no es nuestro mundo, entonces, la posibilidad, y el llamado, que les quiero hacer, es a que utilicen, sus redes sociales, ya sea personales, o institucionales, para abrirnos, abrirnos el mundo, y explicarnos, y, que no importa, el nivel de escolarización, fíjate Stacy, tienes, has dado en un punto, que, hay personas, que pueden tener, una maestría, o un doctorado, y, no tienen la capacidad, de entender, esa frase, porque, también, el ejercicio, social, requiere, mucho más, que, una sensibilidad, académica, requiere una sensibilidad, social, que eso, se, se puede inculcar, pero, simplemente, no todo el mundo, la tiene, cierto, entonces, mientras hablabas, yo decía, que increíble, o sea, esta postura, que nos compartiste, Stacy, y, esa, también, que dijiste, ojalá nos ayuden, porque es importante, un lugar de paso, o sea, fíjate, que es un proyecto, es como algo muy puntual, es una campaña, o sea, se puede convertir, en una campaña, que requiere diseño, que requiere movilización, todo eso, se puede transformar, en contenido, para las redes sociales, entonces, espero, que las estén utilizando, y que las sigan utilizando, y potencializando, gracias nuevamente, por ese llamado, que nos estás haciendo, y muy feliz, de que estés tú, y bueno, todas las personas, que están acá, y si creo, rescato mucho, lo que dices, de, démonos cuenta, que hay otras personas, con otras realidades, a mí, porque señalo, bastante, el celular, yo sé, y como les decía, muchas personas, tienen un aparato, como este, pero muchas otras, no lo tienen, sin embargo, tenemos, también, que lidiar, con esa realidad, o sea, es, aceptemos, que no podemos llegar, a todo el mundo, enfoquémonos, en llegar, a quienes le podemos llegar, sí, entonces, si contamos, y por ejemplo, me imaginaba, a una mujer trans, trabajadora sexual, que igual, tiene que salir, a la calle, pero tiene, esas, esas ganas, de trabajar, por su comunidad, por sus propios derechos, igual, puedes coger, tener una cuenta, de Twitter, e ir, trinando, que es en, en español, trinando en el camino, puede declararse, eh, activista, trans, digital, o bueno, inventarse, también, cualquier, e ir trinando, ir trinando, y dar a conocer, su realidad, para que, sus seguidores, sepan, y abramos, nuestra mente, y por ende, entendamos, que hay otras maneras, de ocupar el mundo, válidas, valiosas, eh, y que nos, que de pronto, que nos muevan las fibras, también, para, para aportar, entonces, esa sería mi, mi intervención. Gracias, Marisela, y Marisela, sé que te tienes que ir, pero entonces, te quiero agradecer, por haber estado acá, con nosotras, por haber aceptado, esta invitación, por haber compartido, tus conocimientos, que son desde la experiencia, porque tú, efectivamente, eres experta en esto, porque trabajas mucho, con esto, y estás muy metida, en este cuento, gracias, por haber aceptado, la invitación, gracias, por estar acá, y nada, esperamos seguir, en contacto, me despido de ti, pues sé que te tienes que ir, pero me quedo con ustedes, otro ratito, más chiquito, chao Marisela, gracias. Chao, aquí les dejo nuevamente, mi, la red, que yo más utilizo, es Instagram, entonces, ahí es un canal, muy rápido, por el cual, me pueden contactar, estoy abierta, a cualquier pregunta, si quieren que les eche, una repasadita, a su cuenta, y les dé algún consejo, estoy ahí, a la orden, y también, para conectarnos, yo estoy acá, en Barranquilla, a la orden, y gracias, Meli, gracias, a la organización, por esta invitación, y por este programa, en general, bueno, y gracias a quienes se conectaron, gracias, y vamos a aprovechar, yo creo que aprovechemos, esta invitación, que nos da, Marisela, que nos puede dar orientación, a nuestras redes sociales, creo que es una gran oportunidad, Stacy, sobre lo que nos dices, el tema de mujeres trans, de personas trans, es un tema que, desde raza e igualdad, trabajamos mucho, así que, escríbenos, y podemos realizar acciones conjuntas, de hecho, en raza e igualdad, tenemos un programa, que es sobre el tema LGBTI, y en Colombia, lo trabajamos bastante fuerte, además, miren esto tan bonito, esto es lo que yo hablo, de crear redes, de sororidad, y demás, Araceli, nos escribe en el chat, te escriben en el chat, Stacy, soy artesana, y artista plástica, si deseas, yo les puedo compartir, mis saberes con ustedes, creo que sería muy chévere eso, y también, Araceli, ahí dejó el número, para que porfa, Stacy, lo pueda revisar, como con calmita, y con tranquilidad, y ahí nos ponemos en contacto, igual ahí también, para toda la que lo necesite, les dejo mi correo, ya se lo he escrito varias veces, monroy, arroba, raceanequality.org, o me pueden escribir al WhatsApp, 315-714-1136, ahí yo estaré pendiente, unos anuncios chiquitos, antes de ya irnos a dormir, a cocinar, a comer, a lo que sea que vayamos a hacer ahora, la próxima semana, es nuestra última sesión, ya terminamos este curso, desde Raza Igualdad, estamos muy, muy contentas, y tenemos sorpresas, para esta sesión, que vamos a hacer un evento abierto, síganos en redes sociales, arroba, raceanequality, raceanequality, por ahí nos pueden, pueden ver, como todo lo que vamos a organizar, para esta sesión de cierre, vamos a contar con la presencia, de Margaret May McCauley, que es la comisionada, para los derechos de la mujer, de la Comisión Interamericana, de Derechos Humanos, CIDH, nosotros hablamos de la comisión, con Matilda González, hace como tres clases, tres semanas atrás, así que no se lo pueden perder, va a estar buenísimo, vamos a tener panelistas activistas, vamos a tener mujer de región, de capital, vamos a tener mujeres, lesbianas, trans, vamos a tener una, un equipo muy, muy chévere, que nos va a contextualizar, sobre el tema de derechos, de las mujeres, así que no se lo pueden perder, ya va a ser nuestra última sesión, y estamos muy contentas, les recuerdo, que para la entrega, o sea, bueno, dos cositas más, vamos a certificar, a todas las mujeres, que participaran en, al menos el 70% de las clases, así que eso, nos vamos a sentar, a revisarlo, en los próximos días, además, recuerden revisar, la bandeja de spam, y de, y de publicidad, porque por ahí, es que les vamos a mandar, su certificado, así que si no, les están llegando los correos, o si no están viendo los correos, después va a haber problema, cuando les llegue el certificado, para que estén muy pendientes, otra cosita, es el entregable, la idea del curso, es que al final, puedan realizar una entrega, de ya sea un escrito chiquito, una fotografía, un audio, un video, lo que ustedes quieran, esto, obviamente va a tener, todos los créditos, se los vamos a dar a ustedes, y, lo vamos a, colgar en la página web, y en las redes sociales, del instituto, entonces, si quieren realizar, esta entrega, que es totalmente voluntaria, ustedes me mandan, un correo, un correo, y, y, ahí, 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 los, estaré revisando, lo estaremos colgando, sobre, aquí, ahora, nos pregunta, nos pregunta, las diapositivas, ya se las hemos estado, mandando todas las semanas, junto con el link de YouTube, del video, de esta clase, van junto a las diapositivas, entonces, por favor, revisen publicidad, o revisen spam, en su bandeja de correo, que ahí debe estar, bueno, las esperamos, la próxima semana, recuerden también, que como va a ser un evento abierto, pueden invitar a todo el mundo, pueden invitar a sus amigas, a sus amigos, a sus parejas, a sus, a las personas de su organización, a todo el mundo, va a ser un evento abierto, síganos en redes sociales, para que puedan estar pendientes, toda la información, igual también la invitación, se la vamos a mandar por el correo, así que, pilas con eso, y nada, no siendo más, nos vemos, la próxima semana, les mando un abrazo, y gracias por estar acá, chaito, chao, que descanse,